Los billetes de los autobuses interurbanos que unen municipios de la Comunidad de Madrid no han subido sus precios tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Así lo han confirmado a Canal Norte Digital tanto el Consorcio Regional de Transportes como la compañía Interbus, propietaria de las líneas que pasan por San Sebastián de los Reyes o que unen este municipio con otros del norte de la región. El aumento del 2,45% que se empezó a aplicar ayer, 1 de abril, y del que se hicieron econumerosos medios de comunicación, corresponde a los desplazamientos interprovinciales y afectan a las rutas de transporte público en autobús dependientes de la Administración Central. En estas líneas interprovinciales, el incremento del precio del billete responde al ajuste anual al IPC acordado por el Gobierno y el sector, que se suma a la subida extraordinaria del 3% que se introdujo el pasado 9 de marzo para compensar el encarecimiento del combustible. No ocurre así en las líneas interurbanas de la Comunidad de Madrid dependientes del Consorcio Regional de Transportes, que mantienen sus precios desde el pasado 1 de septiembre de 2012 y cuyas tarifas se pueden consultar en la web.